Música Hola que tal buenas tardes Nuestro buen amigo Juan nos esta preguntando de como poder hacer que una imagen Sea a blanco y negro Y creo o pienso que va a ser esto lo que el busca Entonces vamos a hacer una película de esto Vamos a comenzar En principio vamos a tomar nosotros la capa y vamos a darle doble clic a la barra azul para que quitemos el candado Le decimos ok y ya está Igual se puede hacer con enter y es lo mismo Vamos a imagen, tamaño de la imagen Nosotros la tenemos ya en 40 centímetros a 300 píxeles por pulgada Y con eso ya tenemos esta imagen Lo que aquí vamos a hacer es hacer que esta imagen sea blanco y negro Pero no vamos a hacerla como normalmente se puede pensar que es un modo escala de grises Ya que de esta manera nosotros vamos a descartar todos los colores y no tendríamos control sobre ellos Aquí vemos que quedan los labios muy claros Tenemos mucha luz de este lado y no nos parece muy buena la imagen de esta manera Muchas veces por ejemplo las imágenes religiosas tenemos el mismo caso que se nos emplastan en el caso de serigrafía Por lo tanto vamos a darle control Z Regresamos la imagen otra vez como la teníamos Y vamos a irnos entonces a imagen, ajustes Y vamos a irnos a blanco y negro que es lo mismo al mayúsculas control B Con estas cuatro teclas nosotros aplicamos y sacamos esta tabla De ahí nuestra tabla la vamos a poner a este lado Vamos nosotros a comenzar a regular los colores para que este tenga un mejor contraste en todo su conjunto Vamos a comenzar a mover el rojo Y vemos que este interactúa de manera importante Por lo tanto vamos a dejarlo para que la chica nos quede un poco blanca Viéndolo como si fuera una fotografía blanco y negro Posteriormente vamos a ver el brillo que tenemos a un lado del cuello Y vamos a trabajar con el magenta Y aquí ya vemos que se ve muy brillante esa parte del cuello Y si lo ponemos al revés podemos distinguir un poquito más su sombra Vamos a ponerle un poquito menos Y de esa manera podemos volver a rescatar un poco del cuello Vamos a agarrar lo que es el azul Los cianes Y vemos que el mar se está convirtiendo O la parte de atrás se está convirtiendo en clara Entonces si lo dejamos esta manera vamos a dejar Ver un poquito el contraste entre el pelo Y el El pelo y la parte de atrás de fondo Vamos a mover entonces este azul Vamos a dejar a modo de que se vea O se distinga más la imagen del pelo de la chica contra el fondo De esa manera nosotros podemos jugar con todos nuestros canales Aquí vemos por ejemplo que la chica se nos hizo moreno Podemos irla bajando Y regularla a modo de que veamos un contraste En la misma escala de gris es un contraste con nuestro fondo Y de esa manera podemos darle mejor calidad a nuestras imágenes que vayan a ser medios tonos Y con eso nosotros ya tenemos NBG La tenemos de 27 por 25.9 Anchura Vamos a dejarla de 20.5 Y la altura nos dio de 21.37 Esta imagen se queda casi cuadrada Bien Ya que la tenemos aquí con control 0 La volvemos a levantar Y decimos archivo Guardar como Vamos a ponerle en escritorio Le vamos a poner algún nombre Medio tono Le decimos ok Y ya la tenemos Archivo Guardar como Le dejamos en PSD Esto es importante amigos Porque En el caso del JPG no nos va a respetar el tamaño En el caso del PSD sí Tamaño y demás Entonces de esa manera nosotros podemos nosotros trabajar Ya sea que la exportemos a Corel O Illustrator Nos va a seguir manteniendo nosotros el tamaño Que nosotros la hayamos puesto desde aquí Si nosotros queremos que esta imagen de una vez Ya que la impresora no tenga medio tono O el Postscript que es el que maneja la impresora Entonces vamos entonces aquí imagen A modo Vamos a irnos a escala de grises Le decimos descartar Al cabo nuestra imagen ya está nivelada Vamos a traer esa imagen El modo Y vamos a irnos a mapa de bits Vamos a decirle que acople la imagen Sí En este caso lo estamos manejando en 300 píxeles de resolución Y aquí en la lineatura nosotros vamos a ponerle El tamaño del tramado que nosotros queramos ponerle En este caso le vamos a poner De 45.50 Para una playera 50 de lineatura Líneas por pulgada Le decimos OK Y como vemos ya tenemos Todo estaría en punto ya Control 0 Nuestra imagen ya está lista para impresión En cualquier tipo de impresora Que podamos nosotros querer trabajar No necesitamos ya que la impresora sea Este láser Bueno láser sí Pero para que tengamos nosotros La función de Postscript Generalmente es donde nos da Esto en forma automática Solo estamos haciendo el RIP Para que podamos imprimirla en una impresora Inject Que en este caso sería Trabajarlo con acetato para inyección de tinta O en una láser que no tenga el Postscript Se puede trabajar ya directamente Y con esto nosotros ya no tendríamos problemas Eso sería todo Muchas gracias